Esta semana se estuvo reuniendo en presidencia autoridades de inmigraciones y de salud pública para poder, en esta semana, sobre todo en virtud de la diferencia cambiada, que todos sabemos que eso lleva a que haya mucho tránsito de aquí hacia Argentina, para poder agilitar lo máximo posible los pasos de frontera. Trataremos de hacer como hicimos allí en Semana de Turismo, Semana Santa, que tomamos alguna decisión que facilitó el retorno al país en forma ágil. Nunca se logra el 100%. Cuando uno sale de turismo sabe que siempre en frontera hay trámites que pueden tardar un poco, pero trataremos de agilitarlo al máximo. Según el calendario aprobado por la Administración Nacional de Educación Pública, las vacaciones de invierno serán entre el 11 y el 15 de julio. Ante la proximidad de esas fechas, el Ministerio del Interior informó que la Dirección Nacional de Migración habilitó de forma excepcional un turno extra en las oficinas de la calle Misiones para tramitar permisos del menor para quienes lo requieran por viajes al exterior. El horario especial es de 15 a 16.30 horas, de lunes a viernes. Será con atención presencial y solamente para permisos del menor. También se atenderá de forma presencial en el horario habitual de la Oficina de Migraciones, de 9 a 15 horas, a quienes requieran este documento y no consigan cupos.